mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal muchas gracias a todos, muy buenas noches el día de hoy tenemos mucho gusto en recibir vacunas que proceden de los Estados Unidos este avión que está llegando el día de hoy es una escala en Chicago y luego viene a la Ciudad de México con 1.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que forman parte del contrato de 77.4 millones de dosis que el presidente firmó en octubre pasado es una muy buena noticia quisiéramos agradecer por supuesto al gobierno de los Estados Unidos el trabajo del director general de América del Norte y el responsable de toda la negociación con el país, con Estados Unidos el poder haber logrado la posibilidad de tener estas vacunas el día de hoy estas vacunas, 1.5 millones de dosis se suman a un conjunto que tenemos de esta semana esta ha sido una de las semanas con más llegadas que hemos tenido en toda la pandemia bueno, llegadas de vacunas me gustaría decirles que arribaron 4 millones esta semana arribaron no veo bien vacunas el lunes perdóname el lunes arribaron vacunas de CanSino que fueron envasadas en nuestro país también tuvimos la llegada de Pfizer el día martes tuvimos un millón de Sinova que recibimos también aquí el licenciado doctor Pedro Centeno vino a recibirlas aquí al aeropuerto el jueves y el día sábado, ayer también recibimos 65.000 dosis envasadas de CanSino el un millón y medio de AstraZeneca que llegan el día de hoy son pues vacunas que tenemos esta semana más de 4 millones solamente llegando al país en una sola semana y finalmente tenemos casi 12 más de 12 millones 12 millones 300 mil vacunas ya aterrizadas en el territorio nacional ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario a